Kima en otros animes, en Chainsaw Man no se parece, Bleach está pasable, Dragon Ball Z me encanta, One Piece literalmente es Nami con cabello rosa, Country Warriors no lo conozco, Naruto no me gusta para nada, en Demon Slider es mi favorita, en Yo-Yo se ve God, y en Boku no Hero es la mejor de todas. Si las 3 de abajo se ve muy bien, Dragon Ball Z, la de Boku no Hero y Dragon Ball Z me encanta, se ve bien, Chainsaw Man. Demonio de mierda, como se atreve a secuestrar un gatito, es mi deber hacerlo pagar por eso. Demonio de mierda, como se atreve a secuestrar un gatito, no lo puedo dejar pasar. Nexita. Ok. Ok. ¿Y esto qué es? Esto es lleno para el brazo. Es una cosa sorprendente que hace crecer los pechos. Bien, todavía te quedan dos veces. No, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Justo. ¿Qué tal? Se sintió muy bien, no, Bellacop? No. Tuviste suerte de manosear estos senos. Ahora ya estamos a mano. La cara de sección. No quisiera poder decir algo. Si solo quería manosear las tetas y no hacer lo que sigue, para mi eso es como los primeros 10 minutos de un partido que para con el fútbol, para mi tocar las tetas es como el minuto 10 de un partido de fútbol, le hacía falta el resto. Pero no me puedo zafar de máquina, te voy a seguir ayudando en el trabajo, cuento contigo granuja. Bueno, les tengo una nueva misión, pero espero que esta vez no... Hola? Si! Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!